Que allá miramos a Darlene que se va a subir a... perdón, a este slide se va a aventar desde allá arriba no te avientas Anthony se quiere subir ese como de dos pisos Anthony, get down from there come on un niño duró como 15 minutos para aventarse de ahí y al final que le iba a grabar ya se había aventado hi Angel no, 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 no ¡Gracias!